Nuestra invitada de hoy definió a Amelie como ese estereotipo absurdo emulado por muchas mujeres cuya única función en la vida es tropezarse en las calles para parecer frágiles, naives e ingenuas. Delgran-Leboski dijo que retrataba el fracaso heterosexual de tipos repulsivos con pollas insignificantes. ¿Cómo no la iba a entrevistar? En otra vuelta de tuerca, Isabel Calderón. Isabel Calderón, bienvenida a Otra Vuelta de Tuerca. Muchas gracias, Pablo. Este programa es muy psicoanalítico, empezamos siempre por la infancia, tú vienes de una familia muy politizada. ¿Cómo era ser Isabel Calderón de Peque? ¿Cómo era ser Isabel Calderón de Peque? Bueno, pues mira, yo empiezo diciéndote que soy sobrina de la Constitución, o sea, que con eso empezamos bien. Bueno, yo soy sobrina Gregorio Peces Barba y claro, crecer con esa figura imponente, este señor con un sentido de la política, un sentido de Estado, esta gran figura, pues hijo, no me quedo más remedio que hacerme titiritera, porque después de esto quiero decir, creces sin expectativas, vives sin expectativas, porque no puedes superar, ¿no? No puedes superar tu propio origen. Así que bueno, pues como un budista me refiero, yo he crecido, pues esto. Y bueno, pues yo soy de Madrid y he crecido en Madrid y yo no he tenido nunca, he echado siempre de menos esto de volver a un pueblo, yo tengo un pueblo al que volver y desconectar, ¿no? De esta ciudad que a veces es tan hostil y tan frenética y yo que sé que te deja un novio y volver al pueblo y que te cuide tu madre y volver con la pandilla de siempre y todas estas cosas. Y bueno, pues nada, me he tenido que echar novios siempre fuera de Madrid, que me lleven en Navidad a Ciudad de Provincias para, pues eso, para desconectar. Estudiaste en el liceo francés, yo creo que eso te da una autoridad especial para criticar a Méli, yo cuando veía lo que decías era como, claro, esto porque estudia en el liceo, los demás no podríamos... ¿Qué marca en tu formación, digamos, la cultura francesa? Bueno, por supuesto que ha dejado una huella increíble, a nivel cultural sobre todo, pero yo quiero decirte que no lo pasé bien en ese colegio, porque es un colegio con una disciplina férrea, yo desarrollé un miedo a los adultos increíble, que bueno, me ha perdurado hasta hace bien poco, quiero decirte, y bueno, me salí en el último año, que ya sí que fui a un instituto, y sí que noté muchísimo la educación francesa comparada a la española, o sea, yo en el instituto era un empollón alucinante y sacaba unas notas buenísimas, y sí que en el liceo, bueno, es que yo qué sé, con 13 años yo hacía disertaciones de cuatro horas, ¿sabes? Escobré poemas de Guillermo Apollinaire, bueno, todos estos libros alucinantes y tal. ¿La cultura francesa? Bueno, pues claro, sí, luego yo viví en París y bueno, ha sido un motor en mi vida continuo. Mi familia también estudió en el liceo francés, mi tío Gregorio, mi madre, mis tíos, mi hermana, melliza, y bueno, sí, me ha influido muchísimo, pero es verdad que si yo tuviese hijos, no sé si les llevaría a un colegio así de duro, tengo que ser sincera. Antes de ser titiritera, sin embargo, empecé a este derecho, siguiendo la tradición familiar, ¿por qué derecho? ¿por qué lo dejaste? ¿qué pasó? Bueno, mi madre tenía un bufete de abogados y yo veía todo ese ambiente, veía a mi madre, ¿no? Esa figura como poderosa, yendo a los juicios, yéndose a comer con sus amigas y amigos abogados, no sé, todo eso me atraía, me atraía, yo pensaba que tenía un poder de persuasión bastante fuerte, creía que se me podía dar bien, pero la carrera, sin embargo, me pareció un coñazo sideral, si te soy sincera. ¿Qué me vas a contar? O sea, yo cuando entré en clase administrativa y me dijeron, la administración es la administración, pues, ¿qué quieres que te dé? O sea, se me cayó dando a los pies, y dije, esto no es para mí, mi tío siempre decía que el derecho te ordena la cabeza, pero es que, bueno, mira, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me convenció. Entonces, me fui a París de Erasmus, me apunté en un ciclo de cine, no sé qué, no sé cuántos, y cuando volví, dejé derecho, que solo me quedaba un año, y me licencié en comunicación audiovisual. ¿Y cómo es ese cambio? O sea, ¿cómo es aterrizar desde la facultad de Derecho a comunicación audiovisual, después haces un máster de guión? Sí. Cuéntame esto. Pues mira, fue un alivio, porque de verdad, yo en Derecho, en clase, me sentía una marciana, te lo juro, tengo déficit de atención en clase, de verdad, nunca escuchaba nada, no me enteraba de nada, no me interesaba, te soy sincera, bueno, menos algunas asignaturas penal, yo qué sé, civil 3, pero por lo demás, de verdad que es que no me interesaba cómo funcionaba el sistema, el Estado, quiero decir, no tenía ningún interés. En comunicación audiovisual, pues hombre, pues yo tenía unos compañeros con unos referentes como los míos, que se habían educado como yo, pues en su cuarto viendo pelis, leyendo los mismos libros que yo, no sé, era diferente, fue liberador, sinceramente, fue liberador. Y sobre todo eso, no sentirme como una marciana, porque si yo veía estos compañeros míos de Derecho, esta gente listísima, o sea, quiero decirte, bueno, no sé, yo no me veía ahí, y no hubiera sido una buena abogada, a pesar del poder de persuasión y todo lo que quieras, no hubiera sido una buena abogada, o sea que mira, fenomenal. Después trabajas como guionista en algunas series, en Águila Roja, en el diario de Patricia, también trabajas en programas de tele, ¿esta experiencia? Bueno, esta experiencia, pues bien, mira, me lo pasé muy bien, yo que sé, bueno, pues empiezas a ver cómo se estructuran los programas de televisión, cómo se hace una serie, que es muy complicado los guiones de ficción, por ejemplo, yo pensaba que esto me iba a resultar muchísimo más fácil, pero estructurar los personajes, darles personalidad, caracterizarlos y que no hablen igual, que sean diferentes, los tres arcos argumentarios, yo que sé, no sé, era complicado, aprendí muchísimo, lo que pasa que bueno, ahora pues me hago mis propios guiones y siempre hago cosas que son gestionadas y producidas y escritas por mí, y volver a eso en algún momento, pues bueno, no lo sé, prefiero lo que estoy haciendo ahora, ¿qué quieres que te diga? Hay un momento que a mí me parece determinante, que es, llegas al script y empiezas a hacer una sección, que yo ahí con eso he flipado, que es como review fuertecitas. Sí. ¿De dónde sale esa idea? O sea, ¿cómo se te ocurre decir, vamos a hacer esta macarrada? Pues mira, bueno, tengo que decir que el momento profesional, que uno de los que más he disfrutado de mi vida es en el programa de las Críticas, que es el programa de cine de la SER, efectivamente, con María Guerra y Pepa Blanes, bueno, pues yo hacía críticas cinematográficas en la web, y ya, o sea, ya allí hablaba de las películas con perspectiva de género, ya allí empecé yo a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, alguien me dijo, deberías de grabarlo, de grabarlo y de decirlo, no sé, de hacer vídeos con esto, y así empezó, por un comentario de un amigo que me lo propuso y nada. ¿Y cómo les convence ser la script de, mira, voy a hacer una cosa que vais a alucinar, esto va a funcionar? Bueno, es que no, no, estos vídeos no se ponían en la script, o sea, quiero decir, María Guerra y Pepa Blanes me ayudaban muchísimo y sí que hacíamos reportajes a partir de las reviews y ellas me promocionaban muchísimo, pero esto se pone en A3 Media, empiezo en A3 Media, en Internet. Primero en YouTube, que es allí donde yo aluciné y vi este nicho de gente enferma que viene a atacarte los haters de las narices de decirte cosas horrorosas y ya no estoy en YouTube con las reviews, ya solo estoy en la página de A3 Media y eso para mí es un alivio alucinante. Es liberador no estar en YouTube. Sí, sí, es liberador. Bueno, ahora con otros formatos, con deforme semanal y con otras cosas que hago yo en el país y tal, sí que estoy en YouTube y nunca leo nada, aunque ya estoy bastante impermeable a todas estas cosas, pero mira, muchísimo mejor que no te insulten y no saber que hay gente que te está machacando por el simple hecho de ser una mujer, ¿sabes? Así que bueno. Bueno, pero que con las reviews no estaba en la script y llevo 3-4 años con eso y haga lo que haga, no quiero dejar de hacerlo. Amelie, ¿qué te hizo esa película? Amelie, vamos a ver. Mira, hay una figura en el cine que se llama Manic Pixie Dream Girl. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? O sea, ¿conoces esta...? Bueno, pues son estas chicas como chifladas, descaradamente aniñadas, como superhistriónicas, excesivas, exageradas, que siempre están como intentándole salvar la vida a este pobre hombre introvertido que siente siempre que la vida le debe algo, este tío como con vidas anodinas, y siempre está esta figura de esta mujer que le va a alegrar la vida y le va a dar sentido a su existencia, ¿no? Amelie es un poco esto. Y a mí esta figura, de verdad, me repatea muchísimo. Y bueno, lo tenemos desde el cine clásico, con Katherine Hepburn, en la película esta de Howard Hawks, La fiera de mi niña, se ha repetido, bueno, ¿qué más? Por ejemplo, Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, y luego con otras esas comedias románticas más contemporáneas, yo qué sé, Kate Winslet, No olvídate de mí, o The Boy of the Channel, en esta película 500 días juntos, bueno, todo esto, a mí esta figura me repatea muchísimo, Simo Pablo, ¿qué quieres que te diga? Porque es que estas chicas, que no tienen aristas, que no tienen una vida propia, y que su único objetivo es salvar a estos señores, ¿por qué quieres que te diga? Yo las veo con sus bicicletitas por Madrid, veinteañeras y treintaañeras a la deriva, todas como un silbo, casi todas de provincia. Esas muchachas que se han venido a la capital a vivir su sueño, que van todas muy pintonas, que van todas pretendidamente molonas. Y luego esta señora, que es como una especie de mito, una película de culto, que es una señora que se mete en los asuntos de los demás, y que cree que con su pasiva agresiva, va a salvarle la vida a todo el mundo, va a ver todo en todo, insoportable, pues hay que decir, es que no soporto esta película, Pablo, ¿a ti te gusta esta película? A mí cuando la vi, reconozco que me gustó, luego viendo el vídeo que hiciste, es como es verdad que se puede destrozar, y se puede deconstruir, pero es que era una película tan cursi, y tan ñoña, que tenía como ese elemento tan atractivo, de ay, qué chica tan fascinante, tan delicada, tan, como dices tú, tan cuqui, todo es cuqui en Amélie, y Jan Tiersen, que es como ese rollo de invitas a alguien a cenar, y pones la banda sonora de Jan Tiersen, y es patético. Es que yo soy muy viejo, pero sí, sí, es patético. Escucha, yo la primera vez que hice esa película, me encantó, como a todo el mundo, pero una película, imagínate llena de colores, París, maravillosa, alucinante, una película como súper refrescante, esta chica, dando saltos por toda la ciudad, pero chico, es que luego la revisas y dices, oye, de verdad, esta chica está loca, que es una loca. Y claro, esta figura, estas chicas, están siempre escritas, son mujeres ideales para guionistas blancos heterosexuales, que escriben estos papeles de estas mujeres. Y claro, bueno, chico, o sea... Has hecho vídeos de humor para diferentes periódicos y te han llegado a censurar, te echaron del español por meterte con la Biblia, que dices, hombre, Pedro J, echar a alguien tú por meterse con la Biblia... Mira, Pablo, pobre Pedro J, te lo digo en serio, porque ahora él está exhibiendo este amor que tiene, que le ha sobrevenido en invierno del 2018, que no está haciendo nada al ridículo, nada al ridículo este señor. Bueno, quiero decir, que ya con el paso del tiempo, yo la cagué un poco, quiero decirte, porque yo puse un tuit, o sea, el vídeo es una chorrada, es un vídeo súper naif, que además yo no me meto con nadie, ni con los católicos apostólicos romanos, ni nada, yo hablo de la Biblia, hablo de esta asignatura, que era literatura universal, que la quitaron del programa, y sí que pusieron religión como asignatura opcional, bueno, y qué sé, yo solamente explicaba que la Biblia es un libro que no ha pasado el filtro del pensamiento crítico, o sea, quiero decirte, como otros libros sí. La asignatura de religión no aborda este libro desde el valor crítico, desde el pensamiento crítico, y su importancia fundacional, se ha implantado por los siglos de los siglos, amén, a golpe de cruzadas, inquisición y autoridad moral. Podría decirte millones de cosas sobre este asunto, ¿no? Pero bueno, pues mira, esto es un vídeo de dos o tres minutos, y entonces te digo esto, por ejemplo, pues porque me da a mí la gana. Me lío, la cuestión es que yo puse un tuit en el que yo decía, muy mal por mi parte, que ese tuit duró diez segundos, porque enseguida lo borré, en este vídeo me cago en la Biblia, no sé qué, muy mal, inconsciente, fatal, porque yo no quiero ofender a nadie, es verdad. Y claro, este señor se enfureció muchísimo, me puso un tuit, que además este tuit hizo que me enviara toda esta jauría de amigos suyos, fachas y horribles, que dijeron muchísimas cosas, y nada, y pues me echaron por un tuit, efectivamente. Todo muy elegante, todo fenomenal, y bueno, yo creo que él ya me quería echar, me refiero, porque claro, este es el riesgo que tú corres, siendo una mujer feminista, de izquierdas, republicana, vegana, también si quieres, hablando en un periódico de ultraderecha, sobre todos estos temas, este señor se me quería cargar desde hace tiempo, pero bueno, pues tuvo la oportunidad. Hay una cosa que detecto en tu discurso, que nos lleva a una cosa que te quería preguntar, que son los límites del humor. Yo pensaba que me ibas a responder, ¡qué vergüenza! Se ha acabado la libertad de expresión en este país, me echaron por un tuit, y tú misma dices, bueno, quizá el tuit no era lo más sensato, yo no quería ofender a nadie, ¿qué os pasa a los humoristas, que os dais latigazos permanentemente? A ver, un momento, que yo, a ver, quiero decir, yo haciendo autocrítica, porque la hago, no como otros humoristas, y otras personas, que no hacen nada, de autocrítica, quiero decir que yo la cagué con ese tuit, pero que vamos, que yo fiscalizo completamente, todo lo que se desarrolló a posterior, y cómo me echaron, y me echasen por eso, quiero decirte. Los límites del humor, a ver, este es un tema muy complicado, ¿existen límites del humor? Pues yo creo que no, sinceramente, por ejemplo, bueno, mi límite en el humor, es ser mujer y ser comunicadora, este es mi límite, y te lo digo en serio, y ser progre, esto para empezar, pero bueno, los límites del humor, hay muchos de los humoristas, que la cagan también, y se amparan en la libertad de expresión, y como en la incorrección política, y yo les diría, mira, a veces estás equivocado, porque tú defiendes tu incorrección política, pero tú no estás cuestionando valores, que predominen en esta sociedad, ni estás subvirtiendo absolutamente nada, tú a lo mejor, estás apoyando discursos dominantes, y te estás metiendo, a lo mejor con minorías, o con cosas y tal, y bueno, te amparas en eso, y yo creo que tú estás equivocado, luego aparte también, mira quién te está riendo las gracias, y los chistes, esto míralo, y también, si te amparas en la libertad de expresión, el otro, también tiene libertad de expresión, para decirte lo que considere, muchas veces yo creo que este argumento está mal utilizado, te lo digo, te lo digo, Pablo, es que lo quiero dar ejemplo, da ejemplo, no, 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 pero me refiero que muchas veces, señala con el dedo acusador, no, muchas veces cuando hablan de incorrección política, perdona, no lo es, no estás, es simplemente rancio, sí, sí, no está siendo incorrecto políticamente, lo siento, bueno, mira, bueno, pues yo sí, soy muchas veces incorrecta, políticamente hablando, porque yo hablo de feminismo, en un sistema, patriarcal, yo qué sé, que bueno, la habré cagado también muchísimas veces, pero, no sé si es lo que te digo esto de la autocrítica, chico, a veces, háztelo mirar, que si los ofendiditos, no sé qué, bueno, en fin, a lo mejor a veces tienes razón, total, háblame de deforme semanal, este late night feminista, sí, bueno, pues mira, dicen ya, y analistas que dicen, que los de no te metas en política, van para abajo, y que les vais a arrasar, ah, sí, sí, nosotros los que nos arrasan son nuestros compañeros, y les adoramos, y además, han venido de deforme semanal, se están quedando viejos ya, dicen, bueno, pues mira, esto es lo que más me gusta a mí hacer en la vida, ¿qué quieres que te diga Pablo? Bueno, pues este late night, absolutamente underground, porque nosotros en el mainstream, somos invisibles, Pablo, te lo quiero decir, y quiero reivindicarlo hasta aquí, porque, no se atreven, no se atreven a tener a dos mujeres, humoristas o periodistas, hablando de feminismo en la televisión, esto es así, y nosotros nos autogestionamos, autoproducimos, escribimos, este late night cultural, que tenemos en el teatro, bueno, ahora lo vamos a hacer en el Palacio de la Prensa, en la temporada pasada estuvimos en el Teatro Arlequín, y bueno, pues nosotros hacemos una especie de análisis de la autoridad política, cultural, bueno, pues de lo que, lo hacíamos cada dos semanas, ahora lo vamos a hacer una vez al mes, y hemos tenido invitados fantásticos, nos cerró Cristina Rosenbinger, el último programa, y nosotras queremos decirte a ti, que tú tienes que venir al programa, a que te entreviste, será un honor, será un honor, y nosotras estaremos encantadas, y nada, bueno, pues lo emite público, y bueno, pues nada, nos encanta hacerlo, disfrutamos muchísimo, somos muy libres, es una cosa muy importante, de verdad, porque lo somos, de verdad, hemos decidido unas burradas alucinantes en el programa, y nosotras somos las que nos autocensuramos, pero bueno, cómo está el panorama, para que no nos metan a la cárcel, porque bueno, y nada, ahí estamos reivindicando nuestras cositas, las chicas, muy bien. Antes de pasar a la rueda de reconocimiento, te quiero preguntar, por los haters, porque claro, haters hay, pero no es lo mismo, recibirlos y aguantarlos, si eres hombre, a si eres mujer, porque la manera de insultar, la manera de atacar, es diferente, ¿cómo es tu experiencia, con los haters, en YouTube, en Twitter? Bueno, mira, no te voy a negar, que ha sido por momentos, insoportable, insoportable, mira, el mejor insulto, que me han hecho a mí, el mejor de todos, es, esa puta loca, tiene razón, y me explico, hasta dándome la razón, hasta dándome la razón, me insultan, quiero decir, el otro día leí un estudio, que decía, que en Twitter, cada tres segundos, a una mujer, la llamaban puta o zorda, o sea, que imagínate el panorama, y bueno, pues mira, estamos ya bastante acostumbradas, pero no deja de ser, flagrante y alucinante, la misoginia, y el odio, que existen en las redes, que yo no he visto una cosa igual, te lo digo en serio, y YouTube es el nicho predominante, claro, pero es que YouTube y Twitter, claro, es como, es el ello, sin super yo, es decir, tú te pones un avatar, allí, y puedes, digamos, la grosería, la ordinariez, el no sé qué, o sea, es la expresión de un montón de ellos colocados, que además, precisamente por eso, se sexualizan tanto los insultos, y los comentarios, bueno, tú lo has dicho, es que todos los insultos, efectivamente, van dirigidos a nuestro físico, a si somos follables o no, así tal y cual, o sea, es una cosa, es alucinante, efectivamente, y luego también, muchas veces, claro, tenemos a estos intelectuales maravillosos, como Javier Maguía, el PRB, y todas las cosas, que no es que refrenden todas estas cosas, porque no, pero claro, quiero decirte todas estas cosas, que están oprimidos, que es el puritanismo, esa enteleque al puritanismo del feminismo, que es alucinante, y todas estas cosas que dicen, pues claro, hijo mío, así no podemos avanzar. Voy a hacerte una rueda de reconocimiento, yo te digo nombres propios, conceptos o palabras, y tú comentas, vamos a empezar por Javier Marías. Bueno, pues qué quieres que te diga, Javier Marías, no tiene vergüenza, Pablo Iglesias, ¿qué quieres que te diga? O sea, no tiene ninguna vergüenza, y además, mira, yo siempre pensaba, que estaban, que se revolvían en la silla, y estaban retorcidos, de tal, porque tenían miedo, miedo al perder los privilegios, todas estas cosas, pero sinceramente, no creo que es que tengan miedo, no, yo creo que es misoginia pura, fíjate, te lo digo en serio, o sea, luego, Javier Marías, su coetano, su amigo, Pérez Reverte, tú, ¿cómo puedes decir, que te sientes oprimido? ¿Cómo puedes decirlo? Tú eres el sistema, querido, o sea, tú perteneces a la RAE, quiero decirte, ¿cómo puedes decir una cosa así? ¿Cómo puedes hablar de puritanismo? O sea, yo no conozco ninguna mujer, que no haya sufrido en menor o mayor medida acoso sexual, con todo este movimiento del mitú, todo esto, pero ¿cómo puedes tener la pobre vergüenza de reírte de eso? Es que es alucinante, es alucinante. Dockville, de Lars von Trier. Bueno, me encanta Lars von Trier, pero mira, más que Dockville, a mí me gusta más Melancolía o Anticristo, me alucinan, ¿no te gustan a ti? Me entusiasma, pero que alguien diga, me encanta Anticristo, de Lars von Trier, es como, ¡Te lo juro, me encanta! De verdad, y es el momento del zorro, cuando se me va a hablar, de verdad, es una película que yo he revisado. Es una película muy inteligente. Pues sí, me gusta más Anticristo y Melancolía, Pablo. Gris. Gris. Que yo... Sí. Ay, mira, hice una revivía hace poco de Gris. Pues Gris, ¿qué quieres que te diga de Gris? Gris es una película que yo he visto muchísimas veces, una de las películas que más he visto y es alucinante, es un musical que me gusta muchísimo, pero luego al final, si la analizas ahora, es como una especie de grupo de amigos que van a votar como a ciudadanos en el futuro, ¿sabes lo que te digo? Que el bebé quiere reproducirse entre ellos y vivir como en San Chinarro, ¿sabes lo que te digo? Ir como a la tagliate. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es gente así como muy... No sé, me estoy liando, pero que Gris... Gris es agente, no me gusta la gente de Gris, ¿qué quieres que te diga? Al final, ella tiene que dejar de ser ella misma y convertirse en una especie de Tina Turner, Olivia Newton-John, para gustar al hombre que quiere, quiero decirte, y luego él también, al principio de la película, deja de ser él mismo para llevarse una tía a la cama. Es una película tremenda, ¿no? Casa Blanca. Casa Blanca. Mira, yo siempre lloro, siempre, 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 esto es una cursita que acabo de decir, cuando canta la marsellesa en el bar de Gris. Siempre me emociono. Pero es que este mundo, te voy a contar una anécdota personal, yo una vez iba por París, un poco cocido, y en un bar, oía un grupo de alemanes cantar. Entonces, como iba cocido, entré al bar, y le dije al camarero, ponga la marsellesa inmediatamente, y me miraron como un loco. Y entonces, claro, descubrí que... Tú te dejaste imbuir por ese romanticismo cuando estabas ahí en París. Claro, además era como rollo Merkel, no sé qué, no se puede consentir que un grupo de alemanes puedan cantar libremente en París. Pues tú tienes toda la razón. Total. Te apoyo totalmente. Pero es otra época. Tú sabes que yo leí hace poco alguien que escribió que esta película estaba sobrevalorada. ¿Hasta dónde estamos llegando te oí, en serio? Lars von Trier tiene una coña con esa película porque le criticaron mucho cuando hizo esta Dancer in the Dark. Sí. Le dijeron, ¿cómo te atreves a hacer una película sobre Estados Unidos sin haber pisado jamás los Estados Unidos? Y es como, ¿será que ustedes fueron a Marruecos para rodar Casablanca? Que eso también es un poco verdad. como la imagen orientalista esta se me está yendo a mí también. Woody Allen. Ay, Woody Allen. Ese es un tema complicado. Bueno, a mí me encanta Woody Allen. ¿Qué quieres que te diga? Annie Hall, mira, Annie Hall me encanta. Esta también es un poco, esta chica que te decía Manic Fixie Dream Girl. Pero bien. Yo en esto pienso como tú, pero en realidad decir Annie Hall me encanta, es decir, y los últimos 15 años Woody Allen podía haberse quedado en su casa, ¿verdad? Esto da la razón. Esto de qué grave que Woody Allen no pueda hacer una película al año. Bueno, hay cosas más graves que estas, ¿no? Es verdad que a lo mejor si centraras sus energías, bueno, ahora ya no sé si va a volver a rodar y todo esto, en hacer una buena película que no sea la primera versión de un guión, ¿sabes lo que te digo? Que revise todos estos diálogos, estos maravillos y tal. A lo mejor si te da tres, pues estaría fenomenal. Yo hace mucho tiempo que no me meto en el cine a ver una película de Woody Allen, te lo tengo que decir. El otro día vi Irrational Man, esta con Joaquín Fénix y me gustó bastante, tengo que decir, ¿eh? Pero esta última con Emma Stone, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, da igual. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No hace una buena película, yo qué sé, desde Blue Jasmine, me parece. Pero bueno, ha marcado mi infancia, es un gran referente para mí, es verdad. El gran Levoski. Mira, Pablo, pues mira lo detesto, ¿qué quieres que te diga, Pablo? O sea, mira la figura de un señor como en pijama, en albornoz, fumando porros. O sea, representa, el heteropatriarcado más perdedor y con el que yo me puedo sentir menos identificada que quieres que te diga, ese señor el nota, que va como a jugar a los bolos con sus amigos, que es que te diga, horrible. O sea, no me siento nada identificada con esto. Bueno, no me siento identificada con casi ninguna película de los Coen, tengo que decir. No digo yo que no sean buenísimas películas y que, bueno, que son unos relatos maravillosos y unas narraciones súper bien escritas, hechas, realizadas, pero no me gusta. Y esta película en concreto, pues no, pues no me gusta. No me río, no me hace gracia, esta cosa como de indie, que no, es que no entro para nada. A mí tampoco me gustó. Ah, mira. Siempre me habían dicho, es una película genial y no sé qué, y me dejaba como... Me gustó que no te gustara El gran Le Bosque. Vamos con el cuestionario. Yo te digo una pregunta como muy concretita. ¿Un maestro o una maestra del humor para ti? Una maestra del humor, una maestra del humor, te voy a decir. Pues mira, tú conoces estas argentinas, Charo López y Malena Pichot, que son buenísimas, que además dentro de poco vendrán a España. Pues unas argentinas feministas, Malena Pichot tiene un monólogo en Netflix, y son buenísimas. Hacen lo mismo que nosotras, pero en Argentina y son hiperfamosísimas y hacen cosas fantásticas. Y de verdad, tienes que verlas cuando vengan. ¿Un libro de referencia para ti? Uf, esa es una pregunta muy complicada. Bueno, mira, pues te voy a decir uno de los últimos que me he leído, que es Apegos feroces de Vivian Gornick. ¿Conoces a Vivian Gornick? Vivian Gornick hace poco vino a Madrid y dijo que ella, alucinada de que muchos intelectuales de izquierdas en España se riesen del feminismo y lo tratasen así como por ella dijo eso. Y me encanta, me encanta ese libro. Y luego tiene la segunda parte de ese libro que se llama Una mujer singular y la ciudad. Hacía muchísimo tiempo que no me leía alguien que me marcase tanto. Está súper bien escrita. Es que cada frase es para marcarla, de verdad. Te lo tienes que leer. Toma nota. Te lo juro. Bueno, va de... Ella es un libro muy... es autorreferencial absolutamente, que por cierto, mucha gente también se está metiendo con esos escritores y escritoras que hacen este tipo de literatura y a mí me encanta, me interesa muchísimo más la literatura autorreferencial que la que no. Últimamente, no sé, pero hay mucha crítica sobre esto. Bueno, pues ella va como paseándose por su madre por las calles de Nueva York y va contando la relación con esta madre absolutamente una relación dificilísima, atormentada y tal. Es buenísimo. Me gusta mucho. Una película. Una película. Una película. Bueno, pues te voy a decir también una que ya he visto hace poco. He visto hace poco de Eric Romer el rayo verde. ¿La has visto esa película de esta chica que se va de vacaciones, que está como sin novio, tristísima, que no encuentra sentido a su vida y entonces ella está todo el rato como tristísima en una depresión importantísima porque no encuentra su lugar en el mundo y ella como que necesita un amor y todo esto? Bueno, Eric Romer me gusta mucho. Los franceses me gustan mucho, tengo que decir. A mí, dame un trauma de familia rica. Con conflictos allí de que se arme la marimodena que me pirra. O sea, me encanta. ¿Una serie? Una serie. Vale, bueno, esta también la acabo de ver, Sharp Objects, Heridas Abiertas, del HBO. Mira, es verdad que esta serie no empieza bien y además recurre a muchos lugares comunes que ya hemos visto, es cierto, y además tiene como estos flashbacks de la protagonista que inciden en que ella está absolutamente torturada y que qué duro es volver a casa y yo soy una persona autodestructiva que veo muchísimo y me pinto mi cuerpo y me corto y no sé cuántos, pero tiene el final más alucinante que he visto yo en años. Los dos últimos capítulos de esta serie se te incrustan aquí y no puedes dormir. O sea, tú la has visto. Me encanta. Y luego otra que sí que recomiendo muchísimo que me gustó más que Sharp Objects es Succession, sucesión en la HBO también, que va de una familia riquísima, riquísima, riquísima que lucha por el poder de la empresa. El patriarca sufre una especie de ictus y todos los hermanos luchan por a ver quién consigue dirigir la empresa, bueno, son personajes todos detestables, no te gusta ninguno, todo esto. Está fenomenal. La veré. De verdad. Una canción, para terminar. Una canción. Bueno, a mí me gusta muchísimo Silvia Pérez Cruz. Esta señora a mí me hace llorar sí o sí a todos los conciertos a los que yo he ido. Entonces, cualquiera que ella haga, como es esta de gallo rojo o gallo negro, ¿no? Me encanta. Bueno, ella es alucinante. Es la... De Chicho Sánchez Ferlosio. Todo el mundo creía que era una canción de la guerra civil, pero ¿dónde? Después. Y la canta... Bueno. Pero eso, o cucurrucucupaloma, cualquier cosa que cante... Cualquier cosa que canta. Ella es mi preferida ahora mismo. Pues ahora sí que sí, te voy a pedir que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara y mirando a esa cámara, brindes por lo que quieras. Bueno, pues mira, voy a brindar por el feminismo, por supuesto, porque ya es hora, ¿me entiendes? De que la otra perspectiva del mundo alcance la misma magnitud que la perspectiva que domina. Y que bueno, pues vamos poco a poco, pero vamos pisando fuerte y no nos rendimos. Así que Pablo, yo brindo por el feminismo. Muchísimas gracias. Muchas de nada. Era valiente El callonete era grande Pero el rojo Era valiente Ay, 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 ay Si es que yo miento